Los perros son seres extraordinarios que han compartido una estrecha relación con los humanos durante miles de años. A lo largo de sus vidas, los perros experimentan una amplia gama de emociones, desde la alegría y la excitación hasta la tristeza y el miedo. Pero cuando llega el momento de la muerte, muchos dueños de mascotas se preguntan qué piensan los perros y cómo podemos ayudarlos a pasar por ese proceso con la mayor comodidad y cuidado posible. Es importante tener en cuenta que los perros no entienden la muerte de la misma manera que los humanos. Aunque algunos perros pueden mostrar señales de angustia o depresión cuando pierden a un ser querido, en general, los perros no tienen conciencia de la muerte como lo hacemos los humanos. Sin embargo, sí pueden sentir dolor y sufrimiento, y es importante que los ayudemos a pasar por el final de sus vidas con la mayor dignidad y respeto posible. Los signos de que un perro está muriendo pueden variar dependiendo de la causa subyacente. Algunos perros pueden mostrar una disminución en la energía y la actividad, una pérdida de apetito, vómitos o diarrea, problemas respiratorios o dificultades para caminar. Otros perros pueden tener convulsiones o mostrar signos de dolor o incomodidad. Si su perro muestra alguno de estos signos, es importante buscar atención veterinaria lo antes posible para revaluar la situación y determinar si se puede hacer algo para aliviar el sufrimiento de su mascota. Una vez que se determina que el perro está en la etapa final de su vida, es importante hacer todo lo posible para mantenerlo cómodo y tranquilo. Proporcione una cama suave y cómoda para que descanse, y asegúrese de que tenga acceso a agua fresca y alimentos blandos y fáciles de digerir. Si es posible, mantenga una rutina diaria para que el perro se sienta seguro y en un ambiente familiar. También es importante asegurarse de que el perro no esté en dolor o incomodidad. Si su perro está sufriendo, hable con su veterinario sobre opciones para controlar el dolor y la incomodidad, como medicamentos o terapias alternativas. Es natural sentir tristeza y dolor cuando un perro muere. Aunque no podemos saber lo que piensan los perros antes de morir, podemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que se sientan amados y cuidados durante su vida, y especialmente durante sus últimos días. Algunos dueños de mascotas pueden considerar opciones como la eutanasia, pero es importante recordar que esta es una decisión personal y que cada familia debe tomarla basándose en sus propias necesidades y valores. En resumen, aunque la muerte es un proceso inevitable para todos los seres vivos, podemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que nuestros perros tengan una buena calidad de vida hasta el final. Como dueños responsables de mascotas, es nuestro deber asegurarnos de que nuestros perros tengan la atención y el cuidado que necesitan para que puedan pasar por el final de sus nuestras vidas con la mayor comodidad.